de Buena Vista Antón, así se llamaba la renazote de antiguo Las hembras le fascinaron era un comer muy antiguo muy fácil las conquistaba y serán bien parecidos Revolucionados El mejor vecista de la región Se van de toda la bocada a los estados a decir hasta empezar Muchos no regresan Esos ojos por la necesidad Se van de cada vez su tierra No van por curiosidad Demasiado el cerco de fuera El 24 de junio El 84 de junio El 84 de junio El 84 de junio El 84 de junio Gracias por ver el video.